Burlas en desafío por cómo quedaron Alpa, y Gamma apuntan a Black y Gemma. La reorganización de equipos en el desafío después de la prueba de los capitanes de Alpa. Beta, Gamma y Omega dejaron a este último como el primer desaparecido en el concurso de la televisión colombiana. Lo cierto es que la selección de los capitanes para determinar los concursantes que tendrían como nuevos compañeros abrió múltiples sorpresas por los cambios que se presentaron. El que más sorprendió con sus decisiones fue Ricky, que cumplió la función como capitán de Beta para sentenciar la suerte de varios de los concursantes. Los participantes se repartieron de la siguiente manera. Alpa, Sensei, Bogdan, Rapelo, MacArthur, Valeria, Daniela, Sifuentes y Aleja. Beta, Ricky, Jan, Byron, Escudero, Juli, Sara, Marjan y Cathy. Gamma, Black, Kabom, Iván, Mateus, May, Flaka, Gemma y Saskia. Lo cierto es que esa nueva organización dentro del programa de competencias físicas de Caracol Televisión provocó reacciones irónicas entre los fanáticos que interactuaron en Twitter. Las bromas se enfocaron en dos de los concursantes que han estado en mayor cantidad de controversias en lo que va del desarrollo del reality. En particular, en términos de convivencia. De hecho, ahora que ambos integran el equipo azul, los pronósticos apuntan a que puede colapsar la situación en el casi en el que empiecen desacuerdos entre los mencionados concursantes. Espero que se lleven bien porque si no esa convivencia estará de muerte, señaló otra persona. En medio de los memes que surgieron después de ese momento clave en el programa. Estas fueron las burlas que surgieron después de que se llevó a cabo el cambio de equipos por la prueba de capitanes.